La presidenta del Consejo Técnico de Aviación Civil, Ana Cristina Jenkins Moreno, fue recibida en la Comisión Permanente de Gobierno de Administración para referirse al expediente que pretende construir un aeropuerto en la zona norte. Jenkins indicó que en estos momentos aviación civil cuenta con los ingresos que generan las rentas provenientes del aeropuerto Juan Santa María y el Daniel Oduber Quirós, por lo que sus recursos son limitados. Sin embargo, este proyecto de ley permite contar con los recursos necesarios para comprar servicios como estudios de impacto ambiental, estudios de viento y expropiaciones, por ejemplo, para construir este aeropuerto. Este proyecto, como está diseñado, facilitaría el desarrollo de este aeropuerto desde el inicio con los estudios y una vez determinada el lugar o ubicación donde podríamos emplazarlo, empezar los estudios ya necesarios para el desarrollo del aeropuerto y posteriormente las expropiaciones que se requieren para el desarrollo de este. Este proyecto fue presentado por la diputada Mireia Zamora y establece el plazo de la eventual construcción de este aeropuerto en 10 años luego de aprobada esta iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!